Ya te olvidé, ni siquiera se te ocurra regresar Las heridas que causaste en mi interior Han sanado gracias a un nuevo amor Vuelves a mi y me pides que te de otra unida Aunque pase el tiempo nada cambiará Búscate otro que se ofreste pa' jugar Hoy ya lo ves, ya ves que solo no estoy Que tengo un nuevo amor, ya te olvidé Juraste ya no volver Búscate otro tonto que más da Te pierdes el dinero y no el amor Nada más, nada más Tu piel se marchita Con el tiempo nadie te recordará Solo por el mundo pagarás Llorarás, llorarás ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hoy ya lo ves, ya ves que solo no estoy Que tengo un nuevo amor, ya te olvidé Juraste ya no volver Búscate otro tonto que más da Prefieres el dinero y no el amor Nada más, nada más Tu piel se marchitará Con el tiempo nadie te recortará Solo por el mundo pagarás Llorarás, llorarás